Chacalón Dicen que soy un bandido Y ando triste y perdido Pero no saben cuando la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor y un regalo Que también soy correspondido Me llaman el aventurero Pero no sé por qué será Me llaman el aventurero Me cuentan que soy mujeriego Me dicen que soy un bandido Que voy por el mundo perdido Pero no saben cuando la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor y un regalo Que también soy correspondido Abrecurero Y mujeriego Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuando la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor y un regalo Que también soy correspondido Abrecurero Y mujeriego Así me llaman Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuando la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor y un regalo Que también soy correspondido Y también soy correspondido Y también soy correspondido Abrecurero Y mujeriego Y mujeriego Así me llaman Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuando la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor y un regalo Que también soy correspondido ¡Vamos a vercurero! ¡Vamos a vercurero!